Música Queremos este 25 de noviembre hacer el compromiso de poner todo el empeño del Ministerio Público para atender y proteger de forma eficaz a las mujeres y a sus hijos víctimas de este crimen. Fortalecer la persecución, así como prevenir, perseguir y procurar sanciones apegadas a la Constitución y a las leyes frente a todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Música Música Se trata de una responsabilidad compartida en la que deben cumplir su parte, además, los ministerios de la mujer, salud, educación, CONANI, la Policía Nacional y el Poder Judicial y todos los órganos del Estado. Música 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 Música